Buenas chingos, vamos a jugar a un gameplay Estamos jugando este juego que se llama StumbleGuys Vamos a divertirnos un rato dirigiendo un mapa bien bonito Bueno pues, yo la verdad que es la primera vez que lo juego Y quiero saber como se juega Vamos a jugarlo bien Vamos a ver que divertido que es Espera que estoy jugando Como se juega esto Pero anda acostate tranquila mi amor Espera Estoy grabando un gameplay Manso tema, wey Uh, anda más bugeado esto Eh, no me saqué ese tema Daniela, la concha de tu madre Nena Ando un poquito, wey No 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 me saqué, no me saqué, no me saqué No, no, no Qué buen té Mi amor, hay que festejar Que tenemos un cigarro, ¿por qué lo harás? Eh, no, ya está Eh, no, ya está Ya, 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 ya Ya está, ya, ya está Ya está, se me pasó graciosa No, no, no Más, más Poné más fuerte Poné más fuerte Daniela, poné más fuerte, por favor Dejame que juegue el juego Mientras juego Ah, escucho Ahí nos vamos a acostar Poné más fuerte ¿Por qué anda tan bugeado el juego? ¡Gracias!